De ahí vienen también todos los corajes en contra de nosotros, es que estaban alineados al conservadurismo completamente y ahora de manera hipócrita se ponen supuestamente a defender el medio ambiente, los derechos humanos, a defender el no permitir la corrupción y son gentes sin autoridad moral, pero bueno, hay libertades en nuestro país y afortunadamente también existe la mañanera. No creo que se atrevan a censurarnos, ¿ustedes creen que se atreverían? ¿Quién? El INE. También el Poder Judicial podría hacerlo, porque una cosa es el presidente y otros ministros, y hay otros ministros ahí que vienen también del antiguo régimen, que están muy molestos y jueces, lo mismo, no todos afortunadamente, pero en fin, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica.